Como cada semana, Emilio Antiveros es catedrático de Economía de la Empresa, de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Torillo, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos tenido importantes datos macroeconómicos estos días referentes a España. Hemos tenido el dato de crecimiento del tercer trimestre. Hemos tenido también datos de precios, de IPC. Parece que los dos muestran que quizá lo peor ha podido pasar ya, aunque contrastan en buena parte con lo que estamos viendo fuera en Europa. No sé cómo los valoráis. Bueno, en los términos en los que tú has centrado efectivamente el asunto, se está frenando, se está moderando claramente la contracción del PIB, pero todavía estamos en una zona manifiestamente recesiva. La señal favorable es que efectivamente hemos decrecido menos que en el pasado y menos que las expectativas, lo cual es bueno, es la primera vez, en los tres o cuatro últimos trimestres que se revisa la alza, por así decirlo, una expectativa de crecimiento. Los tres o cuatro componentes básicos que podrían actuar como termómetros en lo que es el consumo de los hogares, desde las importaciones de bienes de consumo, la propia producción industrial de bienes de consumo, aun cuando sigue debilitándose, lo ha hecho menos. Pero, insisto, si no llega a ser por una cierta contribución del sector exterior, pues la recesión hubiera sido mayor. Y en todo caso, este dato ni los próximos nos van a librar de que en el conjunto del año hagamos una contracción del PIB por encima del 3,5, ¿no? En el tono del 3,6 o del 3,7. Y lo peor, y lo peor, es que vamos muy a la zaga de Europa. Hombre, la lectura buena es que está muy bien que Alemania, Francia, Italia, que son algunos de nuestros principales clientes, levante en cabeza, el conjunto del área euro ha abandonado la zona de peligro, pero lo malo es que si las terapias que va a administrar mañana el Banco Central Europeo lo va a hacer mirando a los pacientes que he citado antes, igual a nosotros nos pilla con el pie cambiado. No estamos preparados para esas terapias todavía, ¿no? No lo estamos, no, claro que no. Porque es verdad que se ha desacelerado la caída de la economía española. Pero también es cierto que llevamos cinco trimestres seguidos, este es el quinto, de tasa de crecimiento intertrimestral negativa. Esto es una señora recesión. Recordad que definimos recesión dos trimestres de tasa negativa. Bueno, llevamos cinco con este. Y además las perspectivas para este último trimestre del año, y quizá el primero del año que viene, pues tampoco indican que esté tan cerca el fondo, más bien hacia mediados del año que viene. Yo creo que es cuando habría que poner la fecha en la que la economía deja de caer y a lo mejor empezamos a subir un poco. Y esto, como ha dicho bien Emilio, contrasta con lo que está ocurriendo en el resto de Europa, mejor para ellos, también es bueno para nosotros que ocurra así. Hemos conocido que la eurozona ha crecido un 0,4%, parecido a lo que nosotros hemos caído, pero ellos lo han crecido. Y bueno, pues esta es la situación que tenemos en los momentos actuales. Bien, ya no son las cosas tan mal como en el pasado. El peor trimestre de este año fue el primero, el primero en términos de crecimiento o caída intertrimestral. En términos de caída interanual fue el segundo y ahora ya parece que entramos en una fase un poco más tranquila. Pero vamos a ver, todavía tenemos por delante que hacer muchas cosas. Y tenemos problemas importantes como el paro, ese parece ser el principal problema en este momento en España. De cara a poder allanar un camino que termine en una negociación, que derive a su vez en una conversación sobre una futura reforma laboral, hemos tenido un gesto importante esta semana, me gustaría que lo comentáramos. Patronal y sindicatos por fin han llegado a un acuerdo para desbloquear los convenios colectivos. Es significativo, teniendo en cuenta que el diálogo social lleva paralizado desde julio. ¿Cómo valoráis lo que ha ocurrido? Bien, claramente es una señal en la dirección correcta. O por lo menos aquellos que pensamos que la confrontación no es buena y que es preferible la concertación a la confrontación, pues el hecho de que se puedan sentar, el hecho de que haya un intercambio, un traidor frente a decir, hombre, tú me accedes a hablar de moderación salarial o de salarios en el futuro y yo desbloqueo aquellos convenios que tengo ahí congelados, pues bueno, y hablemos de reformas, porque yo creo que lo que sí es importante, y yo creo que los sindicatos lo han aceptado, es que la mentalidad de reformista no se tiene que abandonar. Entonces sería una tontería por parte de unos y de otros decir, no, 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 yo no soy, no, no, hay que reformar, claro que hay que reformar el mercado de trabajo. Unos y otros, como en toda negociación, serán más, digamos, flexibles a la negociación unos aspectos u otros, podrán unas condiciones u otras, pero el hecho de que se sienten, de que sean conscientes de que es mejorable el mercado de trabajo en términos de facilitar nuevas modalidades de contratación como el esquema alemán, que yo soy un poco escéptico con él, con la incorporación a estas alturas de la película, es decir, que llevamos dos años de crisis, está bien que se ensayen nuevos esquemas, pero incorporarlo ahora, soy un poco escéptico, e incorporarlo en España, en la medida en que buena parte, a diferencia de Alemania, nosotros el problema del mercado de trabajo no lo hemos tenido inicial y de forma mayoritaria en el sector de la construcción residencial y servicios de escaso valor, que es donde se ha concentrado en buena medida el empleo más temporal, más precario, y donde ha saltado inmediatamente el desempleo. El esquema o las fórmulas estas que se están ensayando, que el gobierno ha puesto sobre la mesa y que podrían aceptar sindicatos y patronal, tiene más que ver con aquellas posibilidades en el seno de empresas o de sectores empresariales que tienen una caída temporal en la demanda y que por eso pueden llegar a algún tipo de acuerdo de reducir el número de horas sin que la gente se vaya, pero no en el desplome de casi sectores completos como es lo que hemos visto nosotros en la construcción. Ese esquema alemán que el gobierno está dispuesto a trasladar a España consistiría básicamente para nuestros telespectadores en que quienes acorten su jornada y su salario puedan seguir cobrando el paro de forma proporcional a las horas que dejen de trabajar. No sé si Juan José cree que es apreciado o no. Sí, eso ha sido así. Vamos a ver, esto, bueno, en primer lugar existe en muchos países. The Economist trae esta semana una sección que se llama Economic Focus dedicada a este punto concretamente. Y ahí dice que de los 29 países de la OCDE, 22 tienen establecido un esquema de este tipo. Es un esquema que sirve para lo que sirve, es decir, para empresas grandes, empresas que tienen una caída de demanda que se estima que es transitoria y mientras esto ocurre, pues tiene todo el sentido del mundo que en lugar de despedir a una parte de la plantilla, pues sea una parte mayor de la plantilla la que entre en un esquema de reparto del tiempo con el sistema de seguridad social complementando con sus prestaciones la retribución de aquellas personas de manera que no pierdan o pierdan muy poco salario. Esto cuando la caída de demanda es transitoria tiene sentido, efectivamente. La traslación directa a la economía española, yo estoy de acuerdo, pero mira, a mí me parece que no es tan sencilla, aunque habrá casos en los que sí. Y de haberse hecho al principio, pensamos por ejemplo, a alguno de los seres del sector del automóvil que se plantearon en su día, pues hubiéramos tenido menos problemas. Para mí el punto importante no me parece tanto la incorporación de esta modalidad o no, sino el que se haya reanudado el diálogo social, es decir, que sindicatos y empresarios se sienten a negociar, porque tenemos que reformar el mercado de trabajo. No, tenemos que reformar el mercado de trabajo. Vamos a reformar el mercado de trabajo sí o sí, no hay otra solución. Esto ya nos ha pasado en otras ocasiones, en tiempos pretéritos. Hubo una reforma seria del mercado de trabajo en el año 94, cuando la tasa de paro había llegado al 24%, y ahí se sentaron a reformar el mercado de trabajo. Ahora nos va a pasar igual, y querámoslo o no, vamos a tener que reformar el mercado de trabajo. Lo que es una pena es que no lo hayamos hecho hace unos meses, cuando empezó la crisis, y estaríamos mejor que ahora. Lo que pasa es que la tasa de paro va a llegar a tal punto en el que no van a tener más remedio que hacerlo. Entonces, cuando antes se sienten a hablar de ello, mejor. A mí me parece que son muchas las cosas que tienen por delante. Que no sé por qué, cada vez se habla de esto, siempre sale el búnker sindical diciendo, es que nada de abartar el despido, ¿por qué le he dicho eso? Estamos hablando de otra cosa muchísimo más amplia, de distintas modalidades de contratación, empezando por la de tiempo parcial, la eliminación de los contratos temporales, la convergencia hacia los contratos indefinidos en condiciones más razonables que los que tenemos ahora. Luego tenemos todos los temas de la negociación colectiva, la mecánica de la negociación colectiva, el ámbito de la negociación colectiva, la ultraactividad o no de los convenios. Tenemos temas de flexibilidad en cuanto a la movilidad geográfica y funcional.